Ahí tenemos a la ganadora de esta noche, felicidades y al final del encuentro la invitamos a bajar al campo de juego y recibir el certificado del jersey que la hace campeona esta noche. ¡Gracias por ver el video! No tengo palabras, estoy super feliz, mil agradecida, estoy en el estadio, increíble, los jugadores, increíble estar aquí, tengo una emoción que no puedo describirla. Muchísimas gracias. Claro, está increíble, no lo imaginaba, de repente toqué el asiento y tenía el certificado ganador y es una experiencia que está soñada. Deben de tener un asiento reservado.